Otro hobby que por ahí no tiene a esa altura, pero ¿qué otras cosas te gustan hacer cuando no estás entrenando? Bueno, después, nada, llegar a casa, estar acá con mi novia, me gusta mucho jugar con los perros también. Después, nada, jugar a la play con mis amigos, lo hago bastante, salir a entrenar cuando el cuerpo no está cansado y por ahí sirve hacer un estímulo a la tarde, la verdad que está muy bueno. Bueno, y ahora me estoy, en los últimos años me está gustando mucho la Fórmula 1, así que estoy muchas horas del día mirando cosas de la Fórmula 1 en internet, los fines de semana no me pierdo ni la carrera ni la clasificación el sábado, así que estoy muy pendiente de eso también. ¿Tienes algún piloto favorito, digamos? ¿Hinchas por alguno? Sí, tengo tres que son ahí mis favoritos, bueno, Leclerc que corre para Ferrari, Verstappen para Red Bull y después Pierre Gasly que corre para Alfa Tauri. ¿Y en la play, tenés también ahí un par de equipos favoritos que gustas siempre? ¿Cómo voy a decir? En la play, bueno, arranqué jugando al FIFA a mediados del año pasado cuando salió y después medio que me aburrió y ahora estoy jugando al Call of Duty con mis amigos, juego ahora que se puede, juego casi todas las noches, pero sí, ahora el FIFA lo abandoné un poco, pero ahora sí, estamos más del Call of Duty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!